Buenas tardes, muchas gracias. Precisos instantes en que el Presidente de la República, Ollanta Humala, llega acá al asentamiento humano Abrambal de Lomar, de la ciudad de Pisco, para encabezar una ceremonia histórica que la población ha guardado con mucho entusiasmo. Recibe el saludo de muchos jóvenes universitarios que se han congregado acá, quienes además están participando en algunos programas de capacitación. Hoy se va a realizar formalmente el lanzamiento y la masificación del gas natural doméstico en este asentamiento humano. El Presidente de la República, el Ejecutivo y el Gobierno ha optado a elegir esta masificación aquí en la parte sur del país, dado que Pisco es una de las ciudades más golpeadas y además que requiere la atención pronta del Estado para superar una serie de problemas luego del terremoto del 2007. En consecuencia, hoy día, para los pobladores es un momento histórico porque a partir de este hecho, el país, en el interior del país, las diferentes regiones contarán con el gas natural doméstico. El Jefe de Estado ha llegado, previamente ha cumplido una serie de actividades en distintos puntos de Pisco, brindando de la ayuda y llevando eso, desde luego le vamos a informar con los detalles más adelante. Debemos indicarles que ya hay entendido eléctrico de una manera pronta, la empresa concesionaria colombiana ha ejecutado esta obra y hay 60 kilómetros detendidos para beneficiar a miles de pobladores, no solamente en este asentamiento humano, sino todo el casco urbano de la ciudad de Pisco. El alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, el señor Gustavo Petro, la presidenta de la empresa de energía de Bogotá, señora Mónica de Greif, el gerente general de Contugás, señor Enrique Cadena, y también está con nosotros la señora Victoria Arteaga, que es nuestra primera vecina de Pisco que acogió el gas natural y nos permitió generar la confianza en la cultura del gas natural. Señoras y señores, Pisco es la cuna de la libertad. Aquí el general San Martín soñó con nuestra bandera, nuestro sagrado bicolor. El himno nacional del Perú es un símbolo de la patria y hay que cantarlo con emoción y con fervor en un momento como este. Nuestra ceremonia se inicia cantando el himno nacional del Perú. El himno nacional del Perú es un símbolo de la ciudad de Bogotá, que partemos al morco saliente, que la patria al inverno elevó. En su cima los Andes sostienen, la bandera, bendón y color, que a los hijos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los Dios. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus hundes el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Soy libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y entreguen sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le teme el hedor, que faltemos al voto solemne, que la patria le teme el hedor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le teme el hedor. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muy buenos días, señor Presidente de la República. Muy buenos días al Embajador de Colombia. Muy buenos días a todo el pueblo de Pisco presente. El día de hoy, Pisco va a pasar a la historia, como lo hizo al inicio de los tiempos, cuando el general don José de San Martín soñó en este mismo lugar, con una patria libre, una patria donde cada uno de nosotros somos dueños de nuestro propio destino. En esta oportunidad, no me queda más que agradecerle al señor Presidente de todos los peruanos, el Presidente de la Reconstrucción, el señor Ollanta Humalatazo. Señor Presidente, señor Presidente de su pueblo, señora Ministra, doctora Ana Fara, representantes del gobierno, este pueblo mira con mucho agrado y complacencia la visión que han tenido de que este pueblo finalmente sea un eje de desarrollo industrial, de expansión urbana, pero con orden, con limpieza, pero también con mucha seguridad. Porque en este pueblo existe mucho para recabar del turismo. Y la historia nos ha premiado. Aquí, señor Presidente, se inicia la primera elaboración del Pisco, hoy licor de bandera. Aquí, señor Presidente, se inicia una gran cultura reconocida en el mundo por su manto. Me estoy refiriendo a la cultura Paracas. Aquí, señor Presidente y señora Ministra, se genera desde hace muchos años un gran ingreso para el país. Aquí fue el boom del guano. Aquí fue el boom de las conchas. Y aquí será el boom del gas natural. Bienvenido, gas natural. Con tu gas. Bienvenidos a esta provincia. Y los recibo con un fuerte aplauso de mi pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido palabras del alcalde de Pisco, Jesús Echegaray. También está presente acompañando al Presidente de la República, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Así como los ministros de Vivienda, René Cornejo, la ministra de la Mujer, Ana Jara. El señor alcalde, tendrá un presente especial, ha sido el presidente de la República, y corre la medalla distrital de la ciudad. Hoy vivimos una conjunción de esfuerzos importantes, públicos y privados, donde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en una estrategia de inserción laboral lleva adelante programas importantes. Y en Cotugás hay una participación como una empresa grande, también de empresas de un país hermano. En este sentido es un placer dejar con ustedes al señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá y presidente de la Junta Directiva del Grupo Energía de Bogotá, el señor Gustavo Petro. Señor presidente de la República del Perú, miembro del gobierno peruano, del gobierno local, de Pisco, embajador de la República de Colombia en el Perú, son funcionarios de las empresas que hoy traen el gas natural a la ciudad de Pisco, ciudadanas y ciudadanos. Yo tengo un mes exactamente de haberme posesionado como alcalde mayor de la ciudad capital de la República de Colombia, la ciudad de Bogotá. No había imaginado, no había imaginado que la primera inauguración hecha con recursos que son de responsabilidad del pueblo bogotano, que son mayoritariamente del pueblo bogotano, no se fuese a realizar en la ciudad de Bogotá, ni siquiera en la República de Colombia, sino que viniéramos al lugar donde vino el general San Martín a Pisco a invertirlos, a volverlos una realidad en beneficio antes que nadie de los hogares más humildes del territorio. La consigna en Bogotá a partir del primero de enero de este año es construir una Bogotá humana. Los recursos públicos de esa Bogotá humana están articulados hacia el beneficio en primer lugar del más humilde, del más humilde, del más humilde, del pobre. Esos recursos hoy, por primera vez, inauguran una obra en una casa de Doña Victoria, hogar humilde de la ciudad de Pisco, en la República del Perú. Doña Victoria aún tiene una serie de dudas, las dudas que nosotros como colombianos teníamos hace 20 años que comenzó este programa y que quiero, Presidente, transmitirle. La primera gran inquietud que teníamos hace 20 años era si nuestros recursos naturales, específicamente el gas natural encontrado en Colombia, se exportaba o beneficiaba en primer lugar la sociedad colombiana. discusiones agudas en el Congreso de la República, intereses diferentes. Por alguna razón, hace 20 años decidimos que los recursos naturales tenían como primera prioridad, en el caso del gas natural, la misma sociedad colombiana que era y es su propietaria. Por eso, en esos 20 años, el gas natural, en lugar de ser exportado por tuberías, por barcos, empezó a fluir a través de tubos de los lugares donde se encontraba hacia los hogares pobres en primer lugar, de regiones que no eran la ciudad de Bogotá, sino regiones apartadas del Caribe, del departamento de Santander y otros. El gas fue llegando como llega el agua, por tubo, se abría, estaba 24 horas allí, y algo fundamental, era un servicio muchísimo más barato que los servicios de energía que usaba el hogar colombiano tradicional, algunos en los campos, madera, destruyendo el medio ambiente, en otros, gas propano, peligrosísimo en el hogar, cuántas familias no murieron por él. En otros lugares, la energía eléctrica, mucho más cara que el gas natural. El gas natural se convirtió en un instrumento para elevar el nivel de vida del hogar pobre, en primer lugar. Tal ha sido su significado en la sociedad colombiana, que hoy el 85% de los hogares colombianos, pobres y ricos, se benefician del servicio público domiciliario del gas. Lo que queda, áreas rurales claman porque llega ese servicio. Esa experiencia de 20 años que abarató la vida del hogar colombiano en cuanto al pago de servicio público, hoy llega a Pisco, hoy llega a Lima, hoy llega a la República del Perú. Queremos transmitir esa experiencia. Ya verán ustedes cómo ese gas pasa primero a beneficiar el hogar humilde y cómo después el industrial, la actividad económica, la pesca, la agricultura, empiezan a transformarse porque al ser una energía más barata, impulsa la industrialización y el desarrollo. Esta experiencia trae un segundo componente, señor Presidente Humala, que yo quiero transmitirle. Desde una lucha ardua política, como todas las campañas electorales, las fuerzas progresistas de Bogotá, de izquierda de Bogotá, ganamos la elección del 30 de octubre del año pasado. Y al llegar, porque somos la mayoría de la junta directiva de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, holding, que mueve este grupo de empresas, hoy aquí presentes, al llegar a esa junta y mirar las inversiones, bueno, ¿qué hacemos con los dineros de los bogotanos fuera del país? Tomamos una determinación que quiero que usted analice. No puedo yo interferir en la política diplomática de mi país, pero sí manejamos la mayoría de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, una de las más poderosas empresas en América del Sur. La decisión que tomamos es que nuestras inversiones en el exterior apunten a una estrategia que es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos, la integración energética de América del Sur, la posibilidad que fuentes diversas de energía en unos lugares, el petróleo, del cual tendremos que separarnos alguna vez, ojalá pronto, por los problemas del cambio climático. En otros lugares, el gas, y en otros lugares, en mi propio país, podría ser el Perú, el Ecuador, el agua como fuente de energía, que nos podría hacer una región poderosa. conjuntamente esas fuentes de energía puedan integrarse a través de un sistema poderoso también de transmisión, de tal manera que toda la América del Sur pudiera gozar de la fuente del desarrollo que al lado del cerebro y del ser humano es fundamental para la prosperidad, la energía. La decisión que tomamos una vez ya llegamos a la primera reunión de junta directiva de la empresa de energía de Bogotá que preside la empresa Mónica de Greif aquí presente es que los recursos de los bogotanos comprometidos, indudablemente arriesgados como todo proyecto de inversión, recursos de seres humildes que pagan todos los meses su factura de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá, dos millones de familias que parte de ellos están aquí invertidos y que van a beneficiar en primer lugar el hogar de Doña Victoria que ahora vamos a prender su estufa para tomarnos un, llamamos nosotros un tinto que esos recursos de la ciudad de Bogotá puedan apuntar a uno de los grandes proyectos de la América del Sur la integración energética y el empoderamiento no solamente por el gas, ojalá por el agua de países como Colombia, Ecuador y Perú que pueden ser grandes potencias mundiales en un mundo que necesita energía cada vez más que incluso está usando las tierras fértiles para producirla ocasionando hambres en el mundo podamos usar nuestras aguas para producirla y podamos transmitirla conjuntamente independientemente de los problemas diplomáticos entre nuestros pueblos podamos transmitirla a toda América del Sur la empresa de energía eléctrica de Bogotá se pone al servicio de esta causa y le pide a usted, presidente que sea el abanderado de la integración de nuestros pueblos en la América del Sur muy amables, gracias presidente, muy amables esta es una transmisión de TV Perú y Radio Nacional en simultáneo la ceremonia de inauguración del servicio de gas es una vecina en Pisco que ha tenido un papel trascendental fue la primera en abrir su hogar al gas natural y eso permitió irradiar confianza permitió que sus vecinos también se adquieren y reciban el gas natural ha permitido que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lleve los programas Vamos Perú trabaja Perú Jóvenes a la Obra para formar en un primer año 5 mil especialistas en instalaciones técnicos, promotores y eso es importante para generar empleo digno y decente la señora Victoria ha sido clave en esta etapa y quisiéramos invitarla a que nos deje unas palabras como la beneficiaria y su hogar que está acá es el que va a recibir el gas natural en un momento señora Victoria Arteaga En primer lugar agradezco profundamente al promotor de nuestra existencia al que nos da energía vital que es Jehová nuestro creador Él ha permitido que hoy personas tan distinguidas puedan honrarme al venir a mi hogar tan humilde como ustedes muchos de mis vecinos conocen y así crear un ambiente muy diferente al que teníamos antes a la misma vez también cuánto amor nos provee ese creador al cual nos da la energía para seguir respirando en este mundo nos invita mediante su reino a tomar a buscar la verdadera justicia que pronto en esta tierra se establecerá un hermoso entorno de vida sin fin bajo su reino bueno Él ha permitido que estas dignas autoridades como el presidente Ollanta señores de Colombia y los representantes de Contugaz estén hoy en mi casa agradezco profundamente también el pintado el arreglo de mi hogar y esta postura de ropa bien señores estoy casi pueda decir feliz gozosa de haber tomado esa decisión aunque había al comienzo bastante duda porque se creaba un ambiente de un parecer que era algo muy peligroso pero hoy vemos he visto yo personalmente la mano de Dios ¿no? que mediante el poder que el hombre ha investigado está disfrutando de ese fruto de la tierra que es el gas hoy en día está beneficiando los hogares bueno los beneficios son muchos ¿no? uno de ellos nos beneficia cuando no tenemos por decir los medios económicos a la hora que se acaba el gas el balón de gas se consumía en un momento imprevisto también la molestia de estar cargando el baloncito a las tiendas y muchas veces yo he tenido la experiencia de volverme con mi balón vacío porque no encontraba el gas que buscaba al alcance que necesitaba entonces los beneficios ahora no va a ser este o mejor dicho los beneficios son diferentes ya no va a ser esa molestia que teníamos sino simplemente que tenemos el gas ahora en casa más limpieza y sobre todo la despreocupación de que ya se acaba el gas o ya no tenemos los medios bueno de ese mal sufrimos la mayoría de las personas pobres agradezco profundamente este maravilloso momento para mí va a pasar a una historia larga y no tengo más palabras que decir muchas gracias las palabras de la señora Victoria Arteaga que es la primera beneficiaria y además donde se pondrá en funcionamiento la distribución del gas natural doméstico la señora Victoria Arteaga fue seguido por sus vecinos y se espera llegar en esta primera etapa a dos mil quinientas viviendas en Pisco señoras y señores las palabras del señor presidente constitucional de la república señor Ollanta Humala Tazo muchas gracias muchas gracias a todos ustedes baja ahorita el cartel porque si no no veo a la gente que está atrás gracias a todos ustedes hoy día señor embajador de Colombia señores funcionarios de la hermana república de Colombia señor presidente regional de ICAN señores ministros de estado alcaldes personalidades quiero primero señalar que la posición del gobierno es bien clara en lo que es materia energética para nosotros el tema del gas es un tema estratégico creemos y tenemos que apostar en materia energética en prioridad a lo que son la energía renovable la hidroenergía y poder a nuestros recursos no renovables darle el mejor uso tenemos un problema ya que viene del pasado que es que gran parte de nuestras reservas de gas fueron comprometidas a la exportación descuidando el mercado interno y descuidando el mercado interno en la medida que el consumo de gas doméstico es sumamente oneroso y no distingue clases sociales por lo tanto a uno que vive en San Isidro como a uno que vive en los lugares más populares más pobres del país les cuesta igual el balón de gas llegando inclusive a costar más en las zonas de donde se produce el gas como es en la región del Cusco en Camisea superando los 40 soles el balón de gas esa es la realidad que hemos encontrado frente a esa realidad mi política siempre ha sido corregir las cosas más que estar señalando o haciendo un debate por qué sucedieron es como me lo dieron lo voy a corregir y lo voy a solucionar dentro de estas medidas que estamos trabajando dentro de lo que es la política energética hoy día estamos sin necesidad de llevar las cosas a extremos estamos recuperando lotes gasíferos como el lote 88 que es exclusivamente para el mercado interno reservado para nuestras industrias para nuestro consumo interno para nuestro parque automotor dentro de esta política teníamos tenemos que resolver el tema de la masificación del gas para el uso doméstico y para el parque automotriz esta política ha llevado a que tengamos hoy día la presencia de empresas como Contugas que tienen proyectados en un periodo de tres años me parece en tres años cincuenta mil conexiones de gas en la región ICA para beneficiar a ustedes para beneficiar a la compatriota que ha hablado y a ustedes en general esto va a permitir resolver los problemas que ha señalado la compatriota el tema de que se acaba la angustia de que en cualquier momento se acabe el gas de ir a comprar gas de cargar ese balón o llevarlo en triciclo tomar un mototaxi que es un costo adicional a colocar el gas y gas natural seguro que nos dé la confianza de que no va a pasar nada no va a haber ningún accidente eso es fundamental pero todavía tan importante como lo primero es que nos va a costar menos menos de la mitad de lo que estamos pagando mucho menos de la mitad de lo que estamos pagando y de repente también le dan como a la señora su ropa serían 50 mil trajes es una broma es una broma pero pero ustedes se imaginan si comenzamos a masificar el gas porque esto lo vamos a hacer a nivel nacional las conexiones de gas que llegan a la casa de las familias la utilización la construcción del gasoducto del sur la construcción del complejo petroquímico todo esto va a cambiar la vida del Perú va a revolucionar va a transformar nuestra economía porque nos va a permitir tener más plata porque nos va a permitir tener gas seguro en nuestras casas sin el esfuerzo y sobre el costo de estar yendo a comprarlo ese es el trabajo que se está haciendo y que hoy día en el Perú en todos estos años de construcción de cañerías domésticas de gas solo hay aproximadamente 40 mil y con tu gas en tres años va a poner en Ica 50 mil eso es importante ese es el esfuerzo del gobierno de la empresa privada por darles un beneficio un bienestar mejorar la calidad de vida de Pisco y de toda la región de Ica y de todas las regiones del Perú esa es nuestra preocupación menos palabras y más acción muchas gracias a todos ustedes que viva Pisco que viva Ica muchas gracias han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Humala en esta ceremonia de inauguración del servicio de gas aquí en el asentamiento humano Abrambal de Lomar de Pisco el presidente de la república ha señalado que la política energética fundamentalmente en nuestro país conlleva a una serie de aspectos entre ellos a recuperar el lote 88 para el consumo interno así como la masificación y además incrementar el parque automotriz el presidente de la república se dispone ya a ingresar o más bien acercarse al frontis de la vivienda donde procederá a develar la placa correspondiente está acompañado de las autoridades colombianas el alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro también acompaña al presidente de la república el ministro de vivienda Enrique Cornejo así como la ministra de la mujer Ana Jara privilegiando los hogares primero a sus casas y luego ascendiendonos también a los locales comerciales a las fábricas a la gran industria pero lo primero para ayudar en este bien el presidente entonces ahora ya se dispone a ingresar a esta primera vivienda ya está ahí acompañado de la propietaria la señora Victoria Arteaga está recibiendo las indicaciones de los ejecutivos de Contugas de cuál es el funcionamiento dentro de las viviendas y ahí desde luego la llave principal que va a permitir el ingreso y que pueda fluir hacia las distintas instalaciones de la vivienda Victoria Arteaga invita al presidente de la república a encender la cocina hoy llega especialmente llegando a la piso hoy en el progreso y hoy seguimos con los venidos todos bien se ha encendido de esta manera entonces la cocina de la señora Victoria Arteaga que está sumamente contenta luego de este hecho importante está la ministra de la mujer también que es Iqueña también así que estamos muy contentos y no hay que gastarlo hay que ahorrarlo ahora esto en costo es equivalente a menos del 50% frente al sustituto esa llama azul muestra la limpieza del gas es un gas puro muestra un quemado perfecto eso quiere decir que es amigable con el medio ambiente que es un elemento adicional que tiene el gas natural bueno si no hay otra cosita que expresar quisiera invitarle lo que he cocinado en la cocina del gas natural si ya lo tienes hecho porque si no me tengo aquí acá hay agua no va a ser ahora si acá hay agua aquí está la esencia es café un tintico decimos este es el tintico que expresó usted el tintico aprovechemos si sin duda es un hecho sin azúcar sin duda es un hecho histórico que la población de Pisco aguardaba y probablemente no esperaba que tan pronto pueda estar ya usando el gas natural acá muchas gracias primero agradecer a la a la empresa con tu gas empresa colombiana con tu gas que se ha comprometido con el desarrollo de la región ICA no solamente Pisco felicitar acá a doña Victoria doña Victoria por la ser la número uno de las conexiones y lo que hemos visto ahora es que este tipo este sistema de gas es un sistema seguro por lo tanto creo que eso nos da confianza a todos en nuestro hogar pero además es un sistema económico es un sistema más del 50% de reducción del precio actual del gas y por otro lado tiene las ventajas de que el gas está permanente no tenemos nosotros la necesidad de estar angustiándonos cuando ya la llama se achica y nuestra mamá no está oye anda anda a comprar el gas ya no ya viene es permanente y además lo que estamos viendo es que es un gas puro y que no contamina el medio ambiente ¿este es el punto de partida para la masificación en el interior del país presidente? si no solamente es en todas las regiones del país y fíjese esta meta solamente en ICA vamos a superar las conexiones de gas que a nivel nacional se han construido en los últimos 5 años lo vamos a superar en 3 años y en ICA y falta todavía el resto de regiones del país que estamos trabajando para la construcción también de estas conexiones y que no solamente doña Victoria se beneficie sino millones de peruanos de otro lado presidente permítanme hay una alerta en todo el país en torno a las lluvias advierten que febrero podría ser mucho más ¿qué medidas se están adoptando? ¿qué coordinaciones? primero solidarizarnos con el pueblo de ICA que ha sufrido este problema de la fractura de las tuberías de agua y desagüe y que ha causado una serie de zozobras una serie de problemas angustias en la familia Iqueña estamos con ellos lamentamos que Mapica no haya podido tomar las acciones rápidas pero estamos para colaborar y como gobierno inmediatamente a través de INDECI se declaró la emergencia el Ministerio de Vivienda entró a tallar acá con la colaboración de la variedad de ingeniería que está en Pisco y hemos trabajado para solucionar los temas de ductos de agua y desagüe que se ha solucionado en aproximadamente un 30 35% falta solucionar lo otro la ministra la mujer Ana Jara como Iqueña que es ha venido acá y ha estado viendo todos estos temas lo vamos a solucionar esperemos antes del inicio de clases por el tema de la seguridad de los niños por las zanjas abiertas para eso si es necesario vamos a solicitar el concurso de empresas privadas para que todos nos juntemos acá y resolvamos rápidamente este problema de tal manera que la población dentro de poco ya se va a normalizar el servicio porque ya las soluciones van a ser internas pero claro requerimos de todas maneras la colaboración de todos para la culminación final de la tubería el tapado de las zanjas y además el reforzamiento ribereño para evitar las desgracias de que el río Ica y otros ríos más se puedan salir de su cauce y dañar como ya están haciendo algunas regiones del país cultivos en el resto del país algunas medidas en coordinación con defensa civil se están adoptando presidente así es estamos trabajando en Lambayeque por ejemplo el tema de defensas ribereñas con el ejército con el batallón de ingenieros militares estamos monitoreando a nivel nacional cómo está la situación de las lluvias que en muchas regiones como Cusco Arequipa Puno están causando una serie de problemas pero digamos que en coordinación con los gobiernos regionales lo que nos han señalado es que todavía los gobiernos regionales están en condiciones de poder resolver esos problemas presidente finalmente ayer se aprobó una norma en el congreso sobre las editoriales esta publicación de textos escolares usted también de alguna manera ha expresado su respaldo a los padres de familia a través de la cuenta de twitter qué tiene que decir no sé en ese sentido bueno lo que yo tengo que decir es que nosotros somos siete hermanos y yo recuerdo que cuando iba al colegio mi mamá me entregaba los libros de mi hermano mayor y que estaban forrados o yo los forraba con vinifan ¿no? y y ese libro me servía a mí para ir al colegio entonces el gasto era básicamente lapicero lápiz esas cosas pero los libros textos solo teníamos y yo lamento que se haga negocio con los textos escolares muchos de estos textos les ponen una una parte para rellenar de tal manera asegurarse que una vez que lo rellena ya no lo puede usar el otro eso me parece no correcto porque acá todos tenemos que colaborar yo creo que en el Perú el Perú es una tierra de oportunidades también para las editoriales pero tenemos que darnos la mano en el tema de educación no podemos pretender que se haga negocio con las familias más pobres ¿no? las familias que pueden que compren su libro nuevo si quieren pues pero no podemos obligar a las familias pobres a los padres de familia que están angustiados por la situación económica todas estas cosas que todavía les obliguemos a comprar textos ¿no? me parece que eso no debe ser y me parece acertada la 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 decisión del Congreso ¿no? muy gentil muchísimas gracias bien han sido declaraciones del presidente de la República luego de esta ceremonia de inauguración de la puesta en ya en marcha la masificación del gas natural aquí en la ciudad de Pisco muy bien el presidente de la República aún prosigue con la dialogando con la señora Victoria Arteaga la primera beneficiaria aquí en la ciudad de Pisco desde luego ella ha brindado al jefe de Estado una taza de café producto de que su cocina hoy día funciona con el gas natural califica para esto obviamente se le va a considerar ahí los temas de salud los podemos resolver a través del CIS a través de salud y yo creo que Ana tú podrías tomar nota del caso de la señora Victoria son algunos requerimientos que está haciendo la señora Victoria Arteaga al presidente de la República hay que considerar que ella ha sufrido los embates del terremoto en el 2007 y que su vivienda se ha levantado con muchísimo esfuerzo y la parte posterior aún prosigue derruida y desde luego ella está explicando ese problema al jefe de Estado así como a la ministra Ana Jara que está acompañando al primer mandatario él le ya ha ofrecido algunas alternativas de solución en torno a este caso el presidente de la República debemos indicarles que previamente ha cumplido varias actividades aquí en Pisco en diversos asentamientos humanos inaugurando obras y también llevando ayuda a los asentamientos humanos eso en los próximos minutos les vamos a brindar los detalles hay en los exteriores desde luego un enorme entusiasmo por parte de la población que se ha constituido hasta este asentamiento humano Abraham Valdelomar para compartir y ver in situ lo que significa la inauguración de esta obra que va a llevar sin duda progreso y ellos lo han considerado así como el alcalde de Bogotá que este es un paso histórico y si bien Pisco es la cuna de la libertad hoy día es cuna de la masificación del gas es así como señalaban los ciudadanos de Pisco otro de los aspectos que se ha desarrollado y que debemos destacar es que también la generación de puestos de trabajo a propósito de la instalación y la masificación del gas es que muchísimos estudiantes universitarios se han venido preparando ya para incorporarse en el mercado laboral como técnicos para la instalación sin duda entonces esto se incrementa la posibilidad de que ellos puedan trabajar como técnicos para sumarse a esta tarea que emprende a partir de hoy y acaso ya algunos días anteriores con tu gas que es la empresa colombiana precisamente que viene trabajando y que va a hacer lo propio en toda la región Ica muy bien el presidente de la república va a develar en los próximos minutos esta placa recordatoria que está ubicada en el frontis de la vivienda de la señora Victoria Arteaga ahora ahora Pisco es emblemático en el sentido de que el gobierno ha decidido poner en funcionamiento aquí la masificación del gas dado que Pisco es una ciudad que sufrió los embates del terremoto y que ha sido bastante postergada de manera que hoy en un asentamiento humano para ellos es sumamente importante y emblemático muy bien el presidente de la república va a develar de manera conjunta con el alcalde mayor de Bogotá con quien va a develar la placa recordatoria ahí están muy bien proceden entonces a develar esta placa recordatoria con tu gas somos progreso señala y somos gas natural esta placa recordatoria ahí está le obsequen al presidente de la república la réplica de la placa recordatoria también entregan un presente a la ministra de la mujer Ana Jara que ha participado desde muy temprano en esta ceremonia entonces luego de cumplir esta ceremonia el presidente de la república se dispone a retirarse luego de haber encabezado este hecho histórico aquí en el asentamiento humano Abraham Valdelomar en Pisco nosotros ponemos punto final ya a esta transmisión que los hemos llevado hasta sus hogares a través de TV Perú y Radio Nacional simultáneamente retornamos a estudios adelante ustedes tal como lo del esto tal esto sí lo del lo del lo del